El acento nuestro está puesto en un grupo de países que seguramente nos conocen perfectamente, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y posiblemente Argentina, que está siguiendo esos pasos. Una de las cosas que vemos en otros países es que están siguiendo un patrón, que resulta un patrón en la forma en que procesan nuestras instituciones. Y una de las cosas más claras que tienen estos países es que son tremendamente sospechoso de los medios de comunicación, del periodismo y de los sectores libres. Y esto tiene dos funciones, por lo cual es importante rescatar esto para la democracia. Primero porque es a través de los medios de expresión donde se sientan las opiniones y las ideas que luego se van a discutir para elegir un gobierno. Y segundo, por la información. Estos gobiernos no quieren saber nada, es un informe, es un gobierno transparente, que las acciones sean visibles para todo el mundo. Por eso es tan importante los actos de denuncia de estos hechos. Y este es uno de los elementos que nos convocan esta noche. Yo quiero decir que no comparto casi todas las ideas de Villavicencio. Lo he leído y tengo algún par de discrepancias respecto, por ejemplo, a la generalización sobre el rol de la empresa y de la sociedad libre. Creo que me desagro de los que tienen en un momento con Villavicencio. Pero lo que no quita es el acto de denuncia que significa el libro de Villavicencio. Porque efectivamente pone el acento en uno de los males, uno de los males endémicos en América Latina, que es el enorme nivel de corrupción. En ese sentido, es un aporte absolutamente imprescindible para esta lucha contra la falta de instituciones en América Latina. A ver, que dice el libro, primeramente, va a Carlos Julio Emanuel. Carlos Julio Emanuel es doctorado en la Universidad de Solcarraín. Ha tenido funciones en el Fondo Monetario Internacional. Ha sido gerente, vamos a entrar, de Ecuador y ministro de Solcarraín. Y después tendremos la parte final con la exposición de Villavicencio, que es un comunicador social y de varios roles. Disculpe, pero creo que lo que lo define bien es un comunicador social que se ha dedicado precisamente a la denuncia de la corrupción y a la relación entre la ética y los negocios en la venta latina. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a The America's Forum for Freedom and Prosperity, al Inter-American Institute for Democracy y a The Fund for American Studies por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre algunos temas relacionados con el Ecuador. Pero antes de comentar el libro muy interesante de Fernando Villavicencio, Ecuador Made in China, quisiera analizar brevemente el contexto en el que fue escrito, a partir de las principales características políticas, económicas y sociales del Ecuador a pocos días de las elecciones presidenciales. En lo político, Ecuador no vive una democracia plena, no vive una democracia donde por definición debe existir una separación de poderes y principalmente un poder judicial independiente. Esta no es una percepción mía. El mismo presidente ha manifestado que él es el jefe de todas las funciones del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Consejo Electoral, de las superindiciencias de bancos y compañías, de la Contraloría, todo esto seguido por un enorme etcétera. Fernando Villavicencio, quien hoy dirige el movimiento político del gobierno y que anteriormente fuera secretario del presidente, ha dicho respecto de la división de poderes, si no es acaso hora de preguntarse en la historia política si es que eso es una ley divina. Para él probablemente la separación de poderes solo constituye un error histórico, un disparate, una arbitrariedad de Montesquieu. Pero imagínense por un momento aquí en Washington y en Estados Unidos el escándalo político que se armaría si el presidente Obama afirmase que él es el jefe del Congreso y de la Corte Suprema. En Ecuador no existe independencia del poder judicial. Sin ningún rubor, el presidente anunció meses atrás que metería las manos en la justicia. Y lo hizo y lo continuó haciendo. Hoy tenemos una Corte Nacional de Justicia resultante de un amañado proceso de selección que ha merecido críticas inclusive de su principal veedor internacional, Balcazar Garzón, pero críticas lamentablemente revisadas una vez consumado el proceso. Y se acaba de nombrar hace pocos días en el Ecuador al órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina del poder judicial, el llamado Consejo de la Judicatura con cinco miembros que han salido de las filas del gobierno, encabezado por quien hasta hace un par de semanas fuera secretario del presidente. Solo un iluso podría pensar que esto podría garantizar la independencia del poder judicial. Lo propio podemos decir del Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros en su totalidad han salido de las filas del gobierno y ya han demostrado su favoritismo en esta campaña. No en vano, los candidatos presidenciales se quejan de que están terciando en una cancha inclinada. En lo referente a la Asamblea Nacional, prácticamente todas las leyes aprobadas han salido del gobierno. La mayoría gobernista no ha permitido fiscalizar los actos del Ejecutivo, no obstante los numerosos casos de corrupción denunciados. Y es por lo tanto imposible que la rendición de cuentas, elementos sin ecuanón de la democracia, pueda llevarse a cabo. En esa falta de democracia se inscriben los ataques a la prensa, a la libertad de expresión, a los periodistas, temas que han trascendido las fronteras ecuatorianas y que ya son de dominio público internacional, como lo evidencia el reciente informe anual de Human Rights Watch. Es una verdad lamentable que en Ecuador existe temor para criticar al régimen por amenazas de represalias, entre ellas juicios millonarios a periodistas, asambleístas y ciudadanos. Quien critica al gobierno se expone a un eventual juicio en las Cortes donde el debido proceso se cumple por excepción y las sentencias en casi la totalidad de los casos favorecen al gobierno. En suma, toda esta manipulación política ha debilitado la institucionalidad constitucional y se llega al extremo de justificar la violación democrática que esto produce con el argumento que todo esto está sustentado en el voto popular, mismo que de ninguna manera puede legitimar los actos enunciados. En lo económico, los resultados de la gestión gubernamental dejan mucho que desear si tomamos en consideración los enormes recursos recibidos por concepto de venta de petróleo, impuestos y deuda estada. El crecimiento de la economía ecuatoriana en el presente periodo gubernamental ha sido del orden del 4% anual, en promedio, por debajo del 5 y pico por ciento del quinceño anterior, cuando los ingresos petroleros fueron significativamente más bajos y el precio promedio de petróleo fue de alrededor de 25 dólares el barril. Con ese precio de petróleo de 25 dólares, la política económica del actual gobierno estaría completamente agotada. Las cifras son elocuentes. Entre enero del 2000 y diciembre del 2005, los ingresos del sector público no financiero fueron de alrededor de 40 mil millones de dólares. En cambio, del 2006 a diciembre del 2012, en este gobierno, prácticamente los ingresos se cuadriplicaron llegando a 150 mil millones de dólares, según cifras del propio Banco Central. En los periodos citados, los ingresos petroleros se incrementaron cinco veces, de 10 mil a 50 mil millones, y los no petroleros, producto de los impuestos y del crecimiento económico, de 28 mil 645 millones a 90 mil millones de dólares. Si bien el motor de crecimiento económico del gobierno ha sido y es el gasto público que casi se ha duplicado con relación al PIB en el último sexenio y que el gobierno reivindica la franquicia de aquel disparate llamado socialismo del siglo XXI, tal vez para ello sea un mandato divino, la impresión que existe en el Ecuador es que en lo referente a la política económica se hace camino al andar. Una muestra de lo que afirmo es que en un reciente arrebato político el gobierno ha decidido grabar las utilidades bancarias como respuesta a una propuesta electoral de un adversario y a manera de recalcación por tratarse de un candidato extraído de la banca. En poco más de un mes se estableció un nuevo impuesto, no obstante que ya llevamos 10 reformas tributarias en estos últimos años que han elevado las recaudaciones a cifras récord. Efectivamente, hoy Ecuador, junto a Brasil, Argentina y Uruguay están entre los países con mayor presión tributaria en Latinoamérica. Con el agravante en el Ecuador de que el 1% de los contribuyentes corporativos paga más del 80% de la totalidad de hecho tributo. Una concentración equivalente existe con los contribuyentes individuales donde el 1% aporta con alrededor del 60% del impuesto a la renta. Esta situación estresa la estructura impositiva pues la vuelve altamente dependiente y conduce a que la inversión privada en el 2012, por ejemplo, fue inferior en valores corrientes a la del 2005, alrededor de 5.400 millones de dólares. Aparte del inconsulto impuesto a la salida de capitales que ha subido 900% desde su establecimiento en el 2007 hasta llegar a la cifra suave del 5%, la inseguridad jurídica imperante explica por qué la inversión extranjera en Ecuador palidece frente a lo que acontece en países vecinos. Es que ni en Perú ni en Colombia se les ha ocurrido poner un impuesto a la salida de capitales que en efecto penaliza su entrada, ni tampoco han alterado las reglas del juego en materia de contratación pública de un momento a otro como ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo, con los sectores petrolero y minero. Las cifras hablan por sí solas. En el periodo 2002-2006 Ecuador recibió 3.700 millones de dólares o 1.9% del PIB referente a la inversión extranjera mientras que en el periodo 2007-2011 obtuvo sólo 2.200 millones de dólares o 0.7% del PIB. En contraste, en los últimos 6 años Perú recibió 33.000 millones de dólares Colombia 47.000 y Chile 73.000. Aparte de esto, la fuga de capitales del Ecuador es tal que el stock de inversión de ecuatorianos en el exterior es equivalente a la de los extranjeros en el Ecuador, más o menos 11.000 millones de dólares. En el 2012 el presupuesto fue de 26.000 millones de dólares, tres veces más alto que en el 2006, en línea con un aumento del precio del petróleo y el considerable aumento de las recaudaciones tributarias. El SRI ha hecho una eficiente labor de cobro en el Ecuador en base a las 10 reformas tributarias. Sin embargo, por lo que ya señalé hace un momento, es evidente que la estructura impositiva que está en vigencia es insostenible. Una estructura diferente de recaudación que incluya, por ejemplo, reducción y eliminación de impuestos sería mucho más efectiva y recaudaría más que la proliferación de tributos y consultos que requieren ser incrementados todos los años. el problema de la economía. está por el lado del dispendio fiscal, de la falta de calidad de gasto y de la corrupción, porque más importante para determinar el impacto del gobierno en cualquier economía es saber lo que el gobierno gasta y cómo lo gasta y no lo que recauda. El bajo crecimiento económico reciente ha impactado en el tejido social, donde no sólo el desempleo sino los índices de pobreza de la mano con la delincuencia se mantienen en cifras altas. Los beneficiarios del bono de la pobreza prácticamente se han duplicado contradiciendo la afirmación gubernamental de que la pobreza ha disminuido. Es más, se ha exacerbado la conflictividad social dada la falta de respeto a los adversarios o críticos de la gestión del gobierno. Las cifras referentes a ciertas variables económicas como por ejemplo el desempleo la reserva monetaria la tasa de crecimiento la deuda pública entre otras han comenzado a percibirse como cuentos en lugar de cuentas nacionales pues da la impresión de que las cifras se las masajea hasta que le susurra el servido gubernamental lo que desee escuchar. Para nuestra están los datos de la deuda con China que el gobierno considera secretos o reservados o las cifras de la reserva monetaria internacional que han levantado recientes sospechas en la vaca privada. De perseverar esta práctica a Ecuador podría pasarle lo mismo que le ha ocurrido a Argentina país recientemente censurado por el Fondo Monetario Internacional por la mala calidad de sus estadísticas macroeconómicas concretamente inflación y producto interno bruto. Un caso inédito desde la creación del fondo pues nunca ha ocurrido aquello con ninguno de sus 188 países miembros. Luego de la muy publicitada recompra de deuda en el 2009 mediante la cual el gobierno ecuatoriano adquirió el 91% de los bonos globales 2012 y 2030 al 30% de su valor nominal el gobierno ecuatoriano privilegiado a China como acreedor en desmero de los organismos financieros internacionales y este tema de la deuda unido al petróleo es lo que aborda de manera primordial Fernando Villavicencio en su libro. Primero debo mencionar que escribir un libro como el de Fernando Villavicencio en el Ecuador de hoy requiere gran dosis de valentía. Esta obra este libro se está convirtiendo en un éxito gracias no sólo a la inédita documentación presentada sino también al ataque furibundo ad hominem a su autor a través de sendas cadenas de televisión dispuestas por el gobierno. El libro es antifacético hay muchos temas que se abordan desde su particular punto de vista con algunas apreciaciones podría distrepar pero antes de referirme a sus sorprendentes revelaciones sobre el petróleo y la deuda con China creo importante comentar brevemente dos temas el uno relacionado con el caso Palo Rojo Palo Azul y el otro referente a las negociaciones de los contratos petroleros. El libro describe un enorme fraude con respecto al campo petrolero Palo Rojo Palo Azul de Petroecuador con reservas probadas de 100 millones de barriles un campo adyacente el campo 18 un campo seco sin petróleo fue unificado sin ninguna base técnica con Palo Rojo Palo Azul y sus ricas reservas. Este caso nos trae a la memoria el milagro de Moisés pero al revés porque aquí no se trató de separar las aguas del Mar Rojo sino de unificar fraudulentamente dos campos que no eran compartidos. Luego de una multiplicidad de denuncias de informes de audiencias nadie resultó responsable de este ilícito que decidió finalmente archivarlo el Fiscal General de la Nación. El libro también explica en detalle errores muy serios cometidos por el gobierno en la negociación de los contratos de prestación de servicios para la explotación de los campos petroleros más importantes por ejemplo Chuchufindi Sacha Río Napo Aoca Libertadores con las compañías extranjeras y explica también algo que realmente es lamentable la entrega de las joyas de la corona en contubernio con PDVSA le hace el gobierno venezolano. De la lectura del libro de Fernando Villavicencio queda claro por más que se lo ha tratado como un tema reservado o secreto que los préstamos con China constituyen endeudamiento externo por lo que deben ser registrados contra el techo constitucional del 40% del PIB cifra que se refiere al endeudamiento público interno y externo de hecho el 40% del PIB en Ecuador es aproximadamente 30 mil millones de dólares y la cifra de endeudamiento público incluidos los compromisos se acerca ya a los 28 mil millones de dólares el gobierno insiste en que la venta de petróleo a China no involucra un crédito sino que es una operación comercial el hecho cierto es que los recursos ingresan a la caja fiscal y aunque arbitrariamente no se los contabiliza como deuda externa al cancelárselos con petróleo se evidencia su condición de deuda puesto que el Estado deja de percibir esos recursos este es un ejemplo del manoseo de las cifras económicas pero el asunto queda mucho más claro de la lectura del convenio de cuatro partes entre el Ministerio de Finanzas del Ecuador el China Development Bank Corporation Petro Ecuador y Petro China que queda desenterrado en este libro y que aparece con uno de sus anexos este es un contrato marco de endeudamiento que rige todas las transacciones que realiza Ecuador con Petro China si se tratara todo esto de una venta de petróleo y no de un contrato de endeudamiento no sería necesario contar con una institución financiera como es el China Development Bank Corporation además porque se trata de deuda y no de otra cosa se fijan costos financieros explícitos para cada operación según el libro se han ejecutado diez contratos de provisión de petróleo en forma poco transparente sin licitación entre Petro Ecuador y Petro China domiciliar en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes violando el decreto 19.93 de junio del 2009 que prohíbe al Estado ecuatoriano contratar con empresas domiciliares en paraísos fiscales todo esto asciende a 461 millones de barriles de petróleo en contratos de mediano y largo plazo a cambio de 5 créditos atados por 7 mil millones de dólares del China Development Bank con un interés del 6 al 7,25% más una comisión que nadie sabe a dónde va de 1.07% y con precios de petróleo con descuento todos estos créditos fueron contratados sin observar los procesos técnicos y jurídicos establecidos por manera que se paga deuda pública tremendamente cara con recursos petroleros lo cual no está permitido ni por la constitución ni por la ley ecuatoriana aunque oficialmente se diga lo contrario el petróleo sí garantiza la deuda pero lo que es más grave aún bajo la figura de una facilidad petrolera que no lo es la deuda con China resulta ser un enorme negocio financiero porque permite que PetroChina revenda en el mercado internacional los 461 millones de barriles de crudo que le ha prestado PetroEcuador reitero Ecuador recibió alrededor de 7 mil millones de dólares pero entregó garantías a través de contratos petroleros por cerca de 36 mil millones de dólares algunos hasta el 2019 contratos que le otorgan a PetroChina una vez que lo vende la liquidez suficiente para entre comillas prestarle recursos al Ecuador su propia plata al 6 o al 7,25% como dice Fernando Villavicencio en su libro la receta china se aplica en diviso compra petróleo rebajado y presta plata encarecida los convenios entre Ecuador y China parecen una copia al carbón de los rubricados por Venezuela con los chinos esto no debe sorprender a nadie estos convenios estos convenios equivalen a cartas de inversión pero son de una dureza superior a cualquier instrumento que se haya suscrito jamás con el Fondo Monetario Internacional por todas las ataduras y condicionamientos aceptados para muestra basta un botón a través de estos convenios Ecuador cede su soberanía a China al convertirlo en agente fiscal del gobierno porque maneja las cuentas externas originadas en la venta de petróleo y transfiere al Banco Central del Ecuador el remanente luego de cobrado el precio no hay duda que China sobrepasó con creces cualquier exigencia de los organismos financieros internacionales porque obtiene la garantía de petróleo obtiene la garantía soberana del Estado tiene el petróleo ignorado y recibe y maneja el flujo de su venta y de por medio y además cobra una altísima tasa de interés termino mencionando el poder especial que Petro Ecuador entregó a Petro China para intervenir recursos petroleros del Ecuador en el extranjero por cualquier saldo que Petro Ecuador no alcanzara a pagar a China esto es increíble el documento suscrito señala textualmente que comillas para facilitar la pronta devolución por parte de Petro Ecuador a Petro China del saldo insoluto del mundo insatisfecho los pagos por clientes internacionales de Petro Ecuador deberán irrevocable e incondicionalmente ser efectuados a Petro China en la cuenta bancaria seleccionada para ese objetivo por Petro China y enseñala Fernando desde una perfecta carta de esclavitud del siglo XXI hay muchas cosas más en el libro de Fernando que seguramente los va a abordar pero culmino con lo siguiente con la gravedad de todo lo que revela el libro es evidente la molestia y la preocupación del gobierno ecuatoriano Fernando sin duda debe estar atento a nuevos ataques del gobierno por si como dice nuestro himno nacional nuevas cadenas prepara gracias me siento muy honrado de estar aquí en Washington gracias a quienes permitieron este acercamiento este conversatorio como decimos en Ecuador yo aprendí de la izquierda de la otra izquierda que la única posibilidad de vivir en paz y en democracia es el respetando el pensamiento de los otros y creo que la diferencia principal de un ciudadano o una ciudadana ideológicamente de izquierda del centro de arriba o de abajo es la ética yo no tengo ningún problema de conversar con alguien que piense como el parietal derecho si está guiado si está guiado por una ética de vida distinta digo esto porque con seguridad mañana los hábiles propagandistas y publicistas del gobierno dirán que este evento fue financiado por la central de inteligencia americana y que fernando villavicencio es el nuevo agente de la silla con seguridad eso se dirá y vaya que hay otros agentes de otros lados me siento honrado reitero de estar acá de compartir con ustedes en la presentación que se hizo del libro en Guayaquil hace unos días un amigo que es de derecha pero honrado me dijo Fernando debes haber firmado un contrato de seguro muy grande para escribir este y le dije que sí un seguro chino yo firmé un contrato de seguro con mi conciencia con mis amigos con mis hijos hijas porque ellas saben que yo sé porque mis amigos saben que yo sé y la sentencia es más grave si me callo yo tenía la opción de callarme es más de hacer lo que mucha gente hace en Ecuador vender información y opté por lo más difícil por hablar bajito que es la forma de escribir y créanme que es muy doloroso hasta he llorado porque haber atado miles de documentos poseo en mi registro unos 1200 PDFs solo de corrupción petrolera esto es una parte muy pequeña de lo que pasa en mi país muchos colegas ustedes saben lo que pasa en Ecuador tenemos periodistas exiliados desconocen lo que pasa con Emilio Palacio tenemos medios de comunicación enjuiciados hoy mismo tenemos 10 muchachos que se llaman los 10 de Luruncoto algunas presas y otros encauzados por terrorismo ¿saben cuál es la correbata? pues se encontraron con una camiseta del Che Guevara al gobierno del Che Guevara el 15 de enero del 2007 yo creía que iba a haber una revolución en Ecuador es decir esa revolución de la ética que acabe con la partidocracia corrupta discurso del presidente Correa que acabe con la larga noche neoliberal y se prenda la luz del entendimiento y yo soy el ciudadano de izquierda de la otra izquierda y créanme que es el más grande fraude que como izquierdista he visto en mi país estamos ante un evento de cambio de un modelo en el que las empresas bancos y toda la nomenclatura que al presidente no le conviene llamo Occidental Texaco Encana Conoco Fondo Monetario Internacional Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo eso pasa acá y ahora viene CNPC Sinopec ¿sí? Sino Hidro Banco de Desarrollo de China Exit Ban Banco Industrial y Comercial es decir hay un cambio hay un elemento importante en el libro no voy a subrayar lo que ha dicho Carlos Julio cuando entran los chinos al Ecuador y quien permite el ingreso de los chinos al Ecuador es a raíz de la caducidad del contrato de la compañía Occidental Occidental transfiere derechos y obligaciones en forma ilegal a la compañía Encana en el año 2000 y en 2004 o 2005 se inicia un proceso de caducidad simultáneamente la compañía Encana transfiere las acciones de todos los bloques petroleros a la compañía china Andes Petrol el gobierno de Alfredo Palacio del cual fue ministro Rafael Corral Delgado Rafael Corral Delgado en gran medida es presidente del Ecuador porque lideró la caducidad y la expropiación de la compañía occidental si él no lideraba esa caducidad no sería hoy el presidente pero caduca el contrato occidental lo sacan a occidental y les perdonan la vida a los chinos a Andes Petrol quiero ser exacto no tengo nada contra el chico a Andes Petrol una subsidiaria de la compañía CNPC creada en Barbaros en un paraíso fiscal a mí no me gusta la gente que va por los permisos fiscales algo esconde en el mundo de los negocios en el mundo financiero hay que dar la cara y construir y constituir empresas limpias antes Petrol está creada en Barbaros hoy el mapa petrolero del Ecuador está cambiado de nombres quitaron a occidental quitaron a esta y entraron chinas todas son empresas chinas y una venezolana PDVSA asociada con Petroecuador el más grande campo del Ecuador es el campo Sacha el año 2007 el presidente Correa hay un graffiti en Ecuador que dice en tiempos de revolución no funciona la constitución y tienen toda la razón en Ecuador no funciona la constitución ni la de Montecristi que ellos la hicieron ¿saben por qué? porque para ensamblar el cambio de modelo para cambiar me van a me van a perdonar lo que dice el pueblo en Ecuador para salir de la bota yanqui a la patada china se tuvo que eliminar la constitución ¿para qué? para entregar todos los contratos a deuda todos los contratos son entregados sin licitación a compañías de origen china para ello utilizaron a la fuerza naval es decir a las fuerzas armadas del Ecuador que no tenían nada que hacer y tienen nada que hacer constitucionalmente en el manejo de empresas altamente calificadas y técnicas como la empresa petrolera y lo pusieron a manejar a la hermana nacional a la empresa estatal Petroecuador más de una decena de derechos de excepción llámense decretos de emergencia dictados por el presidente de la república permitieron que los marinos manejen Petroecuador y fue justamente en el año 2009 en esas condiciones de manejo de la marina en que se firmó el primer contrato de línea de crédito con el Banco de Desarrollo de China yo tuve acceso a documentos reservados soy asesor de un asambleísta más de 25 veces pedimos a los ministros que nos entreguen los documentos de negociación realizados con el Banco de Desarrollo de China el Exipan y otros y siempre nos respondían que es un documento reservado ese documento reservado pero está aquí en el libro no averigüen como lo conseguí pero está aquí en el libro porque de eso se trata dice la constitución y en eso coincide José Martín que quien ve cometer un crimen y se calla es cómplice de ese crimen uno tiene que compartir esa información ¿cuál es el elemento central que yo les traigo? ¿por qué es mi interés estar aquí? ¿y por qué me siento bien aquí? porque creo que hay una realidad que le interesa a Estados Unidos y nos interesa a nosotros nosotros somos un país muy pequeñito casi una línea imaginaria pero para nosotros las gotitas de petróleo que tenemos son gotas de vida nuestras reservas totales de petróleo equivalen a 6 meses de consumo de Estados Unidos no es nada pero para nosotros es una vida lo que está haciendo lo que está haciendo lo que está dejando hacer el gobierno a PetroChina en el campo de la comercialización del crudo está la compañía PetroChina es permitir y a las compañías chinas que las principales reservas de petróleo de Venezuela que las principales reservas de petróleo de Ecuador que las principales reservas de minerales de Venezuela y Ecuador sean controladas por China sin disparar un tiro es el desembarque más suave de la historia humana imperceptible China como ha revelado Carlos no voy a hablar mucho del libro porque no van a comprar después yo digo que esta es una historia de tontos en el papel PetroChina y el banco de desarrollo de China se comprometen a prestarle mil millones otros mil millones dos mil millones dos mil millones más en total siete mil millones de dólares nos han prestado hay una última línea de crédito de diciembre del 2012 el gobierno no quiere asistirlo porque todavía no lo desembolsan lo van a desembolsar en las próximas semanas pero ya le estamos entregando crudo desde enero a la compañía PetroChina y a Junipec Sinopec a través de Combo ellos dicen que PetroChina nos prestan a nosotros los dineros es más en el diagrama de flujo del dinero dice el banco de desarrollo de China y está aquí en el diagrama desembolsa el dinero al ministerio de finanzas del Ecuador y a cambio PetroEcuador entrega petróleo a PetroChina y a Junipec Sinopec una parte de ese petróleo sirve para pagar el crédito con intereses del 7% que se ha dicho acá y el resto se transfiere a las cuentas del Banco Central del Ecuador a través del Blavix de Panamá así de sencillo pero la cinta es que este país una línea imaginaria pobre le presta el petróleo a los chinos para que nos den vendiendo y de esa plata nos prestan a nosotros de nuestra plata con intereses porque es sencillo si que alguien le desmienta si yo le entrego a PetroChina 10 contratos de largo plazo por 460 millones de barriles hasta el año 2019 ¿qué hizo PetroChina? tomó esos contratos y los revendió ¿dónde los revendió? en la costa oeste de Estados Unidos es decir estimadas amigas y amigos toda la operación financiera toda la operación comercial de petróleo se realiza en territorio norteamericano en Estados Unidos ¿saben ustedes dónde están los magos Harry Potter? ¿quién negocia? ¿quién asesora las negociaciones del Banco de Desarrollo de China del Exit Bank con Venezuela y Ecuador? es un bufete de abogados de Miami liderado por Miguel Saldívar ciudadano venezolano estadounidense del bufete Hogan Lovers entran a la página web y dice hemos negociado 10 mil millones de dólares para PDVSA tengo los contratos y los publico aquí es decir nosotros pagamos asesores internacionales carísimos 750 dólares la hora para que negocien esos términos ellos negocian a nombre del Estado ecuatoriano estos créditos para Venezuela y para Ecuador por eso es correcto decir que los contratos y los procesos de endeudamiento de Ecuador con China son idénticos a los venezolanos son idénticos y aquí viene lo que yo llamo esta piratería piratería en alta mar el presidente Correa como cito textualmente en el libro y aquí está una foto en Uruguay cuando va a la posesión del presidente Mujica está haciendo un simulacro desembarcando el primer buque de petróleo ecuatoriano que fue a la refinería de Uruguay el informe oficial que está aquí de Petro Ecuador dice que el primer buque y ningún buque fue a Uruguay todos vinieron a la costa de Estados Unidos ¿por qué? porque solo un loco puede llevar un buque Panamá con 360 mil barriles desde la costa pacífica embalado hasta Cabo de Hornos dar la vuelta e ir al Atlántico y para una refinería que procesa crudos livianos de 34 grados API nuestro petróleo es de 23 es decir si usted mete petróleo de 23 grados a una refinería de 34 acaba con la refinería es decir nos engañaron el petróleo no fue bueno lo mismo pasa con PDVSA todo el petróleo que le entregamos desde el año 2008 2009 2010 a PDVSA lo comercializó el trader Trafigura y el trader Glencon en Estados Unidos y saben ustedes lo que dijo el presidente Correa que está aquí de la compañía Trafigura está textual esta compañía mafiosa vinculada a los socialcristianos a la partidocracia esta compañía mafiosa es la que manejó durante 3 años y durante 15 años los hidrocarburos y están aquí los documentos y aquí está la certificación de Petro Ecuador entregada a la asamblea que dice que la compañía Trafigura y la compañía Glencon están descalificadas y no pueden comercializar productos en el Ecuador firmado por Marco Calvopiña presidente de Petro Ecuador y son las compañías que comercializan y los derivados ¿y qué dice el presidente entonces? porque esto es lo importante el presidente dice en Uruguay que los intermediarios son corruptos y corruptores por eso ahora a través de las alianzas estratégicas vamos a entregar directamente nuestro petróleo a consumidores finales y a cambio vamos a recibir los derivados de los consumidores finales para eliminar los intermediarios y todo el mundo le explota la realidad es completamente diferente este es el gobierno de los intermediarios y en el caso de Petrochina ¿cómo ver? Petrochina International Company Limited es una compañía de economía mixta no es una compañía netamente estatal domiciliada en Beijing esta es la compañía que firma los contratos con Petro Ecuador pero esta compañía no es la compañía que carga el petróleo la consignataria del petróleo ecuatoriano de acuerdo a los conocimientos de embarque Philobley que constan aquí es Petrochina International America Inc creada en el paraíso fiscal de Panamá en el año 2010 y domiciliada en New Jersey Estados Unidos con una oficina de 10 12 trabajadores ¿alguien puede creer que Petrochina América con 12 trabajadores comercializa 600 mil barriles diarios de PDVSA de Venezuela 300 mil barriles diarios de Ecuador? ahí aparece un trader un intermediario que se llama Taurus Petroleum o Castro Petroleum y Gumborg que son tres empresas vinculadas al grupo de Ben Horner ciudadano norteamericano que está siendo investigado desde aquel conflicto del canje de crudo por alimentos y comida Ben Horner con Taurus Castro y Gumborg controlan el terminal de almacenamiento y trasiego de crudo de Panamá esa es una fortaleza poderosa que les permite a estas tres compañías almacenar grandes cantidades de petróleo que no lo pueden vender directamente a la costa oeste y traslegar el crudo desde la costa pacífica hasta la costa atlántica para venderlo a Pius evitando el canal de Panamá entonces ¿qué es lo que pasa según el libro? y según los documentos que en alta mar en alta mar en el silencio de las medusas ¿sí? transfieren la propiedad del crudo de Petrochina América a Taurus a Castro a Gumborg para que Taurus Castro y Gumborg lo revendan en el mercado de Estados Unidos ¿y saben ustedes cuál es la principal refinería que compra el petróleo de Ecuador? yo no tengo nada con ninguna empresa pero si me duele el doble discurso de mi presidente Ecuador tiene una demanda contra Texaco y hay una orden judicial de embargo de bienes en Argentina la principal refinería que compra el petróleo de Ecuador a través de Petrochina y Taurus es la refinería de California de Chevron Texaco mañana tranquilamente un juez podría ordenar el embargo de los buques con petróleo ecuatorial a Chevron entonces yo les pregunto y me pregunto ¿dónde queda el discurso antiimperialista del presidente Correa? ¿no dice que está en contra de Estados Unidos? ¿no dice que está en contra de Chevron? un elemento importantísimo del libro es el rol de Irán ¿qué pasaría si Petrochina todo el petróleo que le compra Venezuela y todo el petróleo que le compra Ecuador lleva a sus refinerías en China? ¿qué pasaría? no tendría que comprar el petróleo de Irán y aquí viene lo que revela el libro esencialmente que Petrochina ¿sí? gracias a estos contratos suscritos con Petroecuador y con PDV se convierte finalmente en una pantalla para la operación de Irán porque de esa forma Irán evade evita las sanciones de la Comunidad Europea de Estados Unidos y el petróleo ecuatoriano y venezolano en lugar de ir a China acaba en la costa de Estados Unidos y China tiene que comprar el petróleo a Irán y ahora ¿qué pasa con el dinero? ¿el dinero vino del Banco de Desarrollo de China como créditos al Ecuador? no porque queda claro si Petrochina tiene 10 contratos de provisión de crudo ellos fueron a los refinadores y le dijeron señores yo les garantizo petróleo por 10 años ustedes adelanten en mil millones dos mil millones tomaron nuestra plata se dieron la vuelta y nos prestaron con intereses del 7% según los contratos de provisión de crudo Petrochina tiene hasta 40 días para depositar el dinero de los embarques de crudo en las cuentas del CDB cuentas conjuntas del Banco de Desarrollo de China aperturadas abiertas conforme consta en el convenio de cuatro partes en Nueva York me explico Petroecuador vende su petróleo a precios descontados está probado hasta la saciedad que el precio que le entrega Petroecuador a Petrochina es inferior hasta en 3 dólares mínimo por barril al precio del mercado el gobierno en la cadena nacional en mi contra la semana anterior dijo que Petroecuador vende el petróleo a precios de mercado ¿cómo pueden vender a precios de mercado si no han hecho licitación? ¿cómo saben el precio del crudo oriente si no han hecho licitación? o sea eso es increíble la única forma de probar de medir el mercado es a través de procesos licitadores si usted comprueba los precios del petróleo de acuerdo a Platts y Argus de los crudos de la región me refiero a los crudos de Perú de Colombia de Argentina todos esos petróleos están 4, 5, 6 y hasta 7 dólares por encima de los precios de los pueblos Napo y Oriente cuando ocasionalmente producto de las presiones sociales políticas Petroecuador se ve obligado a hacer una venta una licitación una venta spot siempre se revela que en las ventas spot los precios que ofertan los consumidores finales como Conoco por ejemplo siempre son superiores a los precios pactados bajo las alianzas estratégicas entre empresas de la raza así se puede probar que el estado ocupatoriano factura a Petrochina un precio descontado Petrochina le transfiere ese petróleo a Taurus y Taurus lo revende en Estados Unidos a precios de mercado ¿quién maneja esa diferencia? ¿sí? ¿qué es la diferencia? la manejan ustedes estamos hablando de tres dólares por barril nueve millones de barriles al mes si alguien tiene una computadora con muchísimo o una calculadora con muchísimos ceros a la derecha puede soñar con las fortunas con las fortunas y ahí está en este libro una importante investigación de uno de los personajes de Lucón de San Borondón a quienes el presidente dice no querer uno de ellos que vive en Miami Enrique Cadena Marín es quien maneja la compañía de Taurus Petrochina aquí hay una de las pocas raítas que hemos encontrado las fortunas de Enrique Cadena yates ¿sí? dos, tres yates caros exclusivos una vida su hijo se casó en diciembre en el hotel exclusivo el Mandarín Oriental de la isla de Bricker en Miami o sea ¿quién se casa en la isla de Bricker en Miami? no todos los ecuatorianos ¿quién le toca al señor Cadena Marín? nadie no hay un agente fiscal que le persiga a Enrique Cadena Marín estamos hablando entonces de uno de los casos de corrupción más grandes que hemos vivido en el Ecuador y finalmente yo creo que es deber de los ciudadanos y de las instituciones del Estado multiamérica investigar lo que está pasando con el dinero que se deposita en las cuentas de los bancos de Nueva York J.P. Morgan de Huachovia Bank ahí se deposita la plata del petróleo yo quiero agradecer no voy a hablar más del libro reitero bueno creo que ya en un momento lo van a comprar pero hay otros temas muy importantes yo quiero agradecerles y decirles no por miedo de que sí tengo miedo porque conozco yo tengo un juicio penal del presidente de la república en mi contra hay asambleístas de mi país que son juiciados independientemente de lo que piensen siendo asambleístas sin respetarse de su condición de inmunidad parlamentaria es muy difícil pensar distinto en el Ecuador y no he corrido ni pienso correr pero si algún día la muerte o algo me acecha tendré que correr pero no callar y espero que siempre existan oídos receptivos y manos solidarias yo les agradezco muchísimo aplausos yo les agradezco